Para situar a las personas que nos quieran visitar, Puigmoreno es un pueblo agrícola de regadío. Lo encontramos situado en la provincia de Teruel, dentro de la comarca del Bajo Aragón, a 12 kilómetros de Alcañiz, del que depende administrativamente, a 100 kilómetros de Zaragoza y a 140 de Teruel. La Comunicación La Comunicación El régimen franquista Puso en marcha la nueva política agraria. Creó el Instituto Nacional de Colonización para transformar amplias zonas de secano en regadío. Donde antes había un monte o un desierto, levantaron un pueblo, construyeron acequias, canales, caminos. Aquí, en 1956, el Instituto Nacional de Colonización lleva a cabo los desmontes y nivelación total del regallo, con ello la intervención de las grandes orugas en la nivelación de los suelos. Pues vinimos aquí a labrar para todos colonos. Y no solo hacíamos labrar. A mí me tocó el hacer de todo. De ambulancia, porque tenía que llevar las mujeres a darle a luz al cañiz. Y de remolque, cargaban todos los que querían encima del remolque, íbamos a las fiestas al cañiz, que hacía también de autocar. ¿Tú fuiste el primer alcalde de aquí de Puigmoreno? Diecisiete años. ¿Y cuando llegaste tuviste muchos problemas para que os hicieran cosas? Pues sí, sí que tuvimos problemas porque no teníamos, las calles estaban sin arreglar, no había nada. No teníais agua. No teníamos agua que no valía ni las caballerías. Sí. Yo aquel año padecí mucho. En 1958, Franco efectuó una visita a Balmuel y Puigmoreno. Fue una especie de inauguración oficial. Yo, verdaderamente, pues a Franco, y nomás ponía pocas cosas. Nomás ponía en la carta que era una vergüenza en las épocas que estábamos que no tuviéramos ni agua ni luz. Y no teníamos luz. Y cuando vino el rey aquí, que entonces era príncipe, fuimos a la plaza y todos pidíamos agua, agua, luz, luz. Y llevemos al príncipe, que entonces al príncipe, a los sifones, donde bajaba el agua por la canal con las ratas, para que viera el agua que bebíamos. Esto era un secarral. Yo lo he dicho alguna vez, es un desierto que la gente venía aquí y se marchaba. Incluso morían caballerías porque no podían beber agua. O bebían agua de salobres, de manantiales salobres. Y entonces las caballerías, trabajando 15 días aquí seguidos, pues algunos morían. Hace 50 años que bajamos a Puigmoreno. Fue en el año 59, va a hacer 50 años. Bajamos de Santolea. Yo tenía en aquellos momentos 11 años. Bueno, todavía no. Pero los recuerdos fueron impresionantes. Gente de muchísimas zonas diferentes a la nuestra. Parte de Santolea había muchas familias aquí. En aquellos momentos el colegio era un show. Íbamos 80, colegio mixto, único, con una maestra que tenía una paciencia de hop, vamos, María Elena Mostacero. Y con convencios muy duros. O sea, no había agua, corriente, no había teléfono. La luz simplemente se daba desde las 8 hasta las 11 aproximadamente. Y había que imaginar una cantidad de cosas para sobrevivir. Con unas pocas palabras les quisiera recordar. Los primeros que vinieron a este pueblo a trabajar. Primero los de Alcañiz. Son primeros en llegar. Por eso un año antes siembran trigo sin regar. El primer proceso de selección de los colonos fue en 1958. Vinieron de muchos puntos de Aragón. Las dudas y la incertidumbre era natural. Al fin y al cabo no se sabía qué destino iban a tomar estos pueblos. Pero las condiciones en origen eran duras y les hacía acoger el futuro con cierta ilusión. En cambio, otras personas tenían que abandonar sus orígenes forzados. El caso del pantano de Santolea. No les quedaba otro remedio. El sorteo de los lotes se efectúa en el pueblo por una persona del instituto. La mayor parte de las familias eran matrimonios con una media de tres y cuatro hijos.